y el fin de semana murió una persona en un accidente de tránsito en la capital araucana otra más resultó herida y fue trasladada al hospital san vicente de arauca según las primeras informaciones la imprudencia de los conductores en la calle 21 con carrera 27 en el barrio las corocoras serían las causas este es el vídeo donde quedó registrado el aparatoso accidente de tránsito donde coleccionan dos motocicletas por exceso de velocidad en el barrio las corocoras allí murió un joven del impacto a modo general el panorama que se vivió el día sábado en horas de la madrugada donde se vieron involucradas tres vehículos automotos que a muy alta hora de la madrugada ocasiona un accidente en poblados de los barrios las chorreras el reporte que tenemos como autoridad de tránsito y el vídeo que se observa es que dos motos omiten, una moto omite el pare a alta velocidad colisionando con otra que venía por la carrera y en ese choque resulta afectado un tercero una moto tercera que estaba parada estacionada sobre el margen izquierdo de la vía ocasionando un trágico accidente los reportes preliminares que tenemos es que se accidentan cuatro personas entre ellas dos hombres y dos mujeres los cuales fueron remitidos inmediatamente al hospital donde lastimosamente pierde la vida uno de los conductores de la motocicleta el director del instituto de tránsito del departamento de Arauca Carlos Piraquibe hizo un llamado a todas las personas que conducen vehículos a ser más prudentes nos lleva a reflexionar, a invitar a la comunidad araucana que por favor se cuiden, se quieran vuelvo e insisto, no creo que sea necesario que tengamos un policía cada uno como un escolta diciéndoles, oiga no corra no maneje ebrio haga los pares, maneje a la defensiva trate de velar por la seguridad suya y la de los otros transeúntes la verdad que a esta hora todavía no tenemos un reporte oficial por parte de medicina legal que nos pueda decir que realmente las personas venían en estado de licoramiento se presume por las altas horas de la madrugada en que fue el accidente pero como tal no tenemos todavía certeza para poder decir con firmeza que estas personas venían en estado de licoramiento simplemente se habla de una presunción lastimosamente pues pierde la vida de una persona un joven araucano que enluta el seno de su hogar y el llamado como les digo es siempre es a mantener cautela por favor utilicemos el casco debidamente no tomemos y manejemos un vehículo automotor cualquiera que sea este tipo de vehículo les hago el llamado como instituto de tránsito sé, la gente me critica que porque no tenemos un convenio si tengo un convenio les voy a evitar que se accidenten y se mueran no creo esto de los policías está para regular para revisar pero no para evitar y tomar acciones sobre su conciencia la persona que maneja un vehículo debe ser consciente que está a bordo de una posible arma una moto a más de 60 kilómetros por un casco urbano tan estrecho como es el de Arauca es un arma en manos de una persona que desconoce hasta dónde puede causar este es el claro ejemplo una persona que estaba parada en una esquina y sin hacer nada malo recibe otras dos motos que en un choque y lesionan y hacen daños materiales a otras personas mi invitación a ese instituto está velando por eso porque la gente tome conciencia seguiremos trabajando educando en vías, en educaciones educativas el funcionario dijo que un joven perdió la vida en este accidente de tránsito ocurrido el fin de semana en Arauca capital cuando son trasladados al hospital se logra determinar la identidad de las personas que por reserva no los voy a nombrar en esta entrevista pero si hay dos las dos niñas que iban de parrilleras en la moto eran menores de edad las dos fueron instaladas al hospital y una de ellas abandona el hospital sin dejar rastro y sin poder hacer la revisión médica correspondiente el accidente de tránsito se registró en la calle 21 con carrera 27 en el barrio Las Corocoras de la capital araucana en la ciudad de charla y también en la calle fuet ally la al